El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Te amo, te extraño, quiero verte junto a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, well you gotta be doing this to me ¿Estás listo? ¿Estás listo? Aventura Hoy te quiero más y te olvido menos Apenas te fuiste y estoy deshecho Mi cielo se nubla cuando no te tengo Esta adversidad se siente en mi alcoba Como te lo expreso, solo hablo un idioma Y con la misma voz que siempre te implora Devuélveme tu amor aunque sea unas horas Yo no tengo vida Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la corita de mi herida Y tú Tienes la corita de mi herida Porque estoy sangrando Esta situación se pone muy grave Mi corazoncito está vulnerable Y a mí ya no me importa quién era el culpable Extraño tu cuerpo aunque ya no es mío Desde tu partida aquí hay un vacío Y en este verano sin el calor de tus besos siento frío Tú te llevaste hasta el perrito de la casa que dormía conmigo Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la corita de mi herida Porque estoy sangrando Desde que te fuiste niña Todo se perdió La esencia con el equipaje Se desvaneció Y el aroma de la flor La melodía desafinó Yo no tengo vida Tú la limpacaste junto a las maletas Sin una despedida Y hoy mi corazón de este mundo loco no encuentra salida Y tú Tienes la corita de mi herida Eres virtuosa más que fiel Algo grandioso, inigualable Y un quince en escala de uno a diez Tienes el aura y el poder Que conduce al infinito A todo hombre que te suele conocer Tienes el aura y me causas efectos Veo arcoiris, estrellitas y el edén Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo Éxtasis divino, medicina del placer Tus labios me saben a miel Y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero cien por ciento en desnudes Mi desmigo tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel Y que esta noche se demore mi exceso Que minutos se hagan horas devorándote mujer Eres afrodisíaco, exquisito, me excitas sin fin Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil Has borrado las ansias de aquel hombre infiel Y por ti, soy feliz Y yo por ti, pierdo el aliento Siento fuego por dentro Y baby, you, you are my lady It's more than sexual and you make me complete You need this in your life You need this in your life Oye, que feeling mami The king Stays king Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero en mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca, mi amor, no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Ese momento ya no me quieras, revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal Porque fui el dinero en ti morena Y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no me ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo Lo más imposible no lo puedo hacer Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh Oh, I won't share a ti Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by me Hey, nos llama la nueva sensación Es Carlos y Alejandra No sé si tú estarás pensando en mí Como ahora estoy pensando en ti Miro tus fotos y me hacen llorar Y me pregunto cuándo volverás Yo sé que tú no te querías ir Para el destino te alejó de mí Cada recuerdo aún lo llevo dentro Y forman parte de mis sentimientos Esta canción yo quiero dedicarte mi amor Donde quiera que estés tú lo vas a saber Que siempre voy a amarte más que a nadie Esta canción es un pedazo de mi corazón Y atrapada en mi voz viajará la emoción Y llegar hasta ti a través del aire Esta canción Es Carlos y Alejandra Si el día es frío duele mucho más Si hay sol afuera yo te extraño igual Tantos lugares en esta ciudad Que hoy evito por no recordar Si yo volviera a ver amanecer Entre tus brazos como aquella vez Si yo pudiera repetir tus besos Las emociones que viví en tu cuerpo Esta canción Yo quiero dedicarte mi amor